Muy buenas autoconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar del Apteronotus albifron, de la familia de los apteronótidos. Es el pez cuchillo fantasma, pez cuchillo negro, pez pluma amazónico, fantasma negro y el descubridor fue el Ineo en 1766. Es uno de los peces que cuando lo vemos en las tiendas normalmente suelen llegar súper pequeños, tienen estos balanceantes movimientos de la neta anal que son prácticamente hipnóticos y que automáticamente nos cautivan una vez que lo vemos por primera vez. Como veis este animal es uno de mis peces que más cariño le tengo ya que esto es una grabación muy antigua de hace como 4 años en el cual yo tuve uno de los apteronotus más, bueno que medían adultos de 50 centímetros ya que es el tamaño máximo que suelen crecer estos animales y fue una de las experiencias más increíbles que he tenido nunca en cuanto a conexión con un animal. Los hábitos de estos animales suelen habitar en lagos, ríos, triachuelos, sobre todo con corrientes lentas. Son unos peces que tienen bastante poca visión y se guían por lo que serían los impulsos de baja frecuencia de electricidad. Hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es considerado lo que es una corriente real eléctrica que puede producir como ya visteis en el vídeo del pez gato o de la anguila eléctrica. Esto produce realmente una electricidad que te da el toque a nivel de electrocución. En este caso los peces cuchillo pertenecen a la familia de los peces eléctricos pero por emitir un pulso de baja frecuencia que en gigahercios suelen entre ellos comunicarse y entre ellos también suelen rastrear y les sirve para rastrear el alimento, comunicarse entre ellos, luchar entre ellos. Es un sistema como de sonar, de radar, que les permite a través de ese rebote de las ondas eléctricas en los objetos localizarlos. La temperatura para mantenerlos sería entre 23 a 28 grados y como he comentado antes es un pez que puede medir hasta 50 centímetros si se le mantiene en óptimas condiciones. Por lo tanto siempre se suele encontrar con estos tamaños que estáis viendo en pantalla bastante pequeños como la maceta de una planta pero en realidad luego posteriormente ese pez va a necesitar un acuario específico o casi específico de 800 litros. Hay que mantener el acuario con arena fina ya que la piel, la piel no, el recuprimiento que tiene no son escamas sino que es como una piel muy lisa y si no tiene arena fina y tiene aristas la grava normalmente suele dañarse y suele herirse. Es aconsejable también que haya una gran cantidad de lugares donde esconderse ya que si no se suelen estresar bastante. Es importante que estos escondites ya sean a través de huecos en las rocas, troncos, generar grutas en general es para que sencillamente este animal pueda encontrar un sitio sombrío o poner diferentes zonas en las cuales haya lugares sombríos para que él se pueda resguardar. Se puede también usar plantas flotantes para oscurecer en sí mismo el acuario. Es un animal que necesita poca iluminación y es un animal que si tiene grandes iluminaciones se suele estresar bastante. Es muy importante hacer hincapié en la filtración. Son animales que cuando son grandes suelen excretar muchísimo, suelen producir muchísima cantidad de desecho que deben ser automáticamente convertidas por las bacterias en los grandes filtros y que eso no permita mermar la calidad del agua. Acepta bien la corriente aunque sí que es cierto que normalmente son animales de aguas tranquilas y es aconsejable también poner bastante vegetación. Sí que es cierto que cuando se hace grande puede mover las plantas y puede arrancarlas pero normalmente cuando tiene unas tallas medias y tal suele también respetar bastante las plantas. Hay que poner también muchos huecos. Es muy propenso también aceptar la ballisneria para camuflarse o para esconderse o para jugar entre ella y sí que es cierto que cuando crece este animal pues depende de los peces pequeños que tengamos en el acuario puede ser realmente que se acaben comiéndolo. Luego hablaremos más específicamente en la alimentación, sobre la clase de alimentación pero como veis si os fijáis en la piel es una piel como muy lisa, es una piel que las escamas están muy pegadas y prácticamente no tiene escamas y también es muy característico esa aleta anal que recorre todo el cuerpo hasta el final de la cola que le permite también moverse en el agua. No tiene aleta dorsal y esto es algo que le hace ondular poco a poco la aleta anal que le produce esas ondas tan mágicas de este tipo de animal. Los pH es entre 6.5 a 7.6. Es cierto que dada la gran distribución que encontramos a lo largo de todos los países sudamericanos lo podemos encontrar incluso en pH de 8 pero lo normal es encontrarlo en aguas blandas y ligeramente ácidas. Lo recomendable también la baremación del GH es entre 5 a 19. Son baremaciones muy amplias porque encontramos en un montón de ríos con un montón de agotipos diferentes de pH y de parámetros pero sí que es cierto que si lo miramos en términos generales y en un grosso de coger los ríos más principales en los cuales se habitan estas especies lo ideal sería un pH entre el 6.5 al 7.2 más o menos pero podrían estar perfectamente en pH de 7.5. Lo que estamos viendo es un Apteronotus haciendo caca, es decir excretando y esta es la manera más curiosa que tienen los Apteronotus de excretar y es sencillamente debajo de la boca tienen la salida del ano donde pueden hacer caca. Es muy curioso porque muy poca gente sabe que los Apteronotus hacen caca por prácticamente la boca entonces es bastante sorprendente verlo por primera vez si nunca te lo han enseñado. Esa es una de las cosas que un buen acuarista debe saber que es cómo hacen caca los Apteronotus. La alimentación es un depredador nocturno, es carnívoro, es un animal que come carne de otros peces por lo tanto en general no vamos a tener ningún problema una vez ya lo tenemos adaptado a que se coma cualquier tipo de alimento congelado como tubicex, larva, misis, puede comer también caracoles pequeños, alevines y también es cierto que puede incluso comer trozos de pescado, trozos de gamba, todo esto congelado. Incluso también acepta bien una vez está bien aclimatado este tipo de alimentos sí que es cierto que en la etapa primaria de su vida es mejor darle alimento congelado pero una vez ya lo tenemos acostumbrado es un animal que muestra cierta inteligencia incluso podemos darle copos, podemos darle pienso, podemos darle una gran variedad de alimento seco o liofilizado. El temperamento normalmente de los Apteronotus, de los peces eléctricos en general normalmente es un pez nocturno y en este caso es bastante tímido pero en general el Apteronotus es pacífico, no suele meterse con otros animales ni morder siempre y cuando sean de su mismo tamaño pero sí que es cierto que si lo mantenemos en pequeños grupos como a veces encontramos en tiendas que tienen como muchos grupos de Apteronotus entre ellos se suelen morder las aletas, se suelen morder las aletas se suelen dañar la piel, suelen realmente morderse e incluso matarse entre ellos a medida que van creciendo en ese tanque por lo tanto cuando hablamos de Apteronotus es muy importante tanto de Apteronotus como de peces eléctricos hay que tener en cuenta que deben estar, son solos, son solitarios en acuarios deben vivir solos además dos peces eléctricos emiten dos frecuencias eléctricas al mismo tiempo y eso también les desorienta para encontrar el alimento y les puede estresar y acabar matando esto pasa entre dos de su misma especie, de la familia de Apteronotus pero también suele pasar entre dos especies diferentes que emiten dos pulsos eléctricos como por ejemplo si metemos un Apteronotus lectorincus y un Apteronotus albifrón son dos peces que son de la misma familia pero en realidad emiten dos pulsos diferentes y se pelearán y se matarán juntos no regla número uno cuando mantenemos a peces eléctricos únicamente meter de una especie, no meter más de un pez eléctrico se muerden las aletas, se gritan entre ellos, se abren la boca se intentan echar de un sitio para otro ya lo estáis viendo en realidad en el vídeo cuando son pequeños incluso mantienen este comportamiento para echar al otro congénere suelen estar en la zona del suelo de marshal pero sí que es cierto que pueden nadar por todo el acuario la longevidad de los Apteronotidos suele vivir unos 15 años es un pez a largo plazo, se consiguen vivir 15, 16, 17 años si están bien mantenidos la experiencia para mantenernos a pesar de que todo el mundo lo suele comprar sin demasiada experiencia y para mi gusto es un pez de experiencia media y el dimorfismo sexual los machos son más grandes y tienen la cola más larga es decir, desde que acaba aquí lo vemos la aleta anal en esa parte hasta el final de la cola esto sería una hembra en este caso los machos tienen la aleta anal mucho más para arriba y tienen mayor cantidad de cola además son más grandes y las hembras cuando normalmente, cuando están grávidas o cuando están en un periodo fértil el vientre se les pone más redondo son más rechonchas, más circulares son peces muy sensibles a los cambios de agua con agua nueva sobre todo también a los cambios de temperatura de meter de golpe agua fría por lo que es aconsejable echar siempre acondicionador y que tenga siempre un agua madura y preparada adecuadamente para hacer los cambios de agua y es obvio que presentan órganos eléctricos que les permite normalmente se encuentran a lo largo del cuerpo y en el pedúnculo caudal que les permite orientarse, cazar comunicarse entre otros animales como he comentado anteriormente es muy sensible a cualquier tipo de medicación es típico que este animal si le metemos azul de metileno, verde de malaquita o cualquier otro compuesto morirá porque la piel absorbe muy rápido este tipo de compuestos y al final acaba deteriorándolo por lo tanto nunca medicar con ningún medicamento a los peces incluso ahí existe el error de que hay veces echamos un medicamento para tratar algún otro pez que conviva con él le hace como una cierta reacción al medicamento la piel del propio apteronotus entonces queda como si tuvieran hongos y en realidad es lo que está generando es el deterioro de la mucosa entonces nosotros al ver que el apteronotus después de echar el medicamento no lo asociamos con el medicamento sino que lo asociamos con la enfermedad que tiene el otro pez al cual estábamos tratando vemos que tiene el problema y además nosotros le echamos más medicamento para intentar curar un problema que viene por el propio medicamento por lo tanto esto hay que tener mucho cuidado a la hora de echar medicamentos ya que no toleran para nada ningún tipo de medicamento son peces sin escamas y la gran mayoría de peces sin escamas son muy sensibles a los compuestos químicos el precio normalmente en tienda suele estar sobre los 8, 9, 10, 14 euros como mucho y sin duda es uno de los peces que a mi personalmente me producen más sensaciones, más recuerdos fue uno de los peces con los cuales yo encontré mayor conexión es muy inteligente es un pez que te conoce es un pez que se acerca es un pez que puedes jugar con él es un pez que le puedes dar de comer en la mano realmente en estado adulto y habiéndolo mantenido durante mucho tiempo puedo decir que es uno de los peces que más alegrías me han dado a mi en mi carrera profesional de acuarista dicho todo esto desearos lo mejor muchísimas gracias somos 19.000 suscriptores que eso se dice pronto pero en realidad es muy difícil daros mil gracias a todos en breve haré dos especiales el de 18.000 y el de 19.000 porque han sido muy rápido lo que hemos subido hasta los 19.000 pronto en los 20.000 no sé qué voy a hacer en general daros las gracias por todas las muestras de cariño por todo el apoyo daros las gracias por los comentarios por los likes por los dislikes por los malos comentarios por las chorradas que me decís por todo muchísimas gracias a todos de verdad hasta la próxima